Gracias a la presidenta por su amable presentación. Muchas gracias a Francisco González también por haber propuesto que yo ir a esta conferencia y muchas gracias a ustedes por su presencia y espero que también por su paciencia. Voy a tratar de ceñirme lo más posible al título de, más que conferencia, charla entre amigos, que espero que sea especialmente ilustrativa de los días que vamos a vivir a partir de ahora. Estamos en la antesala de la Semana Santa y estamos también en la antesala del año Santo Levaniel. En consecuencia, yo lo que voy a tratar de hacer es un recorrido y lo primero que me gustaría destacar, que muchas veces no le damos importancia a lo que tenemos en nuestro país, es que solamente hay cinco ciudades que tienen el derecho al alfiler y esas ciudades son Gerizalén, Rojo, Santiago de Compostela, Caravaca y Lleva. De las cinco ciudades, tres, como vemos, son españolas y no es ninguna cosa para echarme el olvido, puesto que demuestra la sólida formación católica y cristiana que ha tenido siempre nuestro país, aunque a algunos parece que les molesta en los momentos tan difíciles que estamos viviendo en este país. Puesto a recordar cosas, debemos recordar que dentro de muy pocos años se celebrarán dos mil años, ¿me dicen atrás que no se oye? Bueno, decía que estamos en una era especial, que es la era cristiana, que se empezó con el nacimiento de Jesús hace dos mil diecisiete años, salvo los errores de cálculo que parece ser que hubo en el momento de la ficción de esa fecha. Pero lo que sí me gustaría llamar la atención, porque no creo que nadie se esté preocupando de este tema, es que estamos en el año 2017, y si mis cálculos nos fallan, para allá, para el año 2031, estaremos celebrando, o mejor dicho, conmemorando la muerte y sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que quiere decir que si la era cristiana nació en el año 1 de nuestra era, en la muerte de Jesús, lo que en realidad lo que hace con esa muerte es la cristiandad. Así está establecido por la iglesia, y pienso yo que los encargados de estas cosas empiecen a movilizarse ya, porque catorce años, que ojalá lo veamos todos, corren muy de piso. A la hora de hablar de lignum crucis, naturalmente hay que remontarse a esos dos mil años atrás, porque para que haya lignum crucis, primeramente tiene que haber Jesús, después tiene que haber cruz, después tiene que haber crucifixión, y después tiene que haber lignum crucis, en realidad, en la parte del todo. Yo he puesto aquí una breve representación. La Santa Cruz tiene a ser, por tanto, la reliquia cristiana por excelencia, la más grande que hay en volumen. Se supone que la cruz donde fue crucificado Jesús, mediría unos tres metros de alto, por uno ochenta de los brazos. Esto se hacía así, con un tamaño muy superior al tamaño de un hombre, para que se pudiera ver, desde todas partes, que había habido un ajusticiamiento, o que había habido una condena a muerte, y se solía poner en los caminos de entrada a las ciudades para que todo el mundo lo viera. En este caso, tenemos que pensar en un Jerusalén antiguo, que está aquí representado en una imagen, que era una ciudad amurallada con un doble círculo de murallas, en cuyo centro parece ser que estaba el templo de Salomón, donde, como después iré explicando, ocurrieron muchísimas cosas. Esta es una imagen relativamente reciente, que nos está dando un poco la imagen de cómo sería aquella ciudad. Y, por supuesto, a la hora de hablar del Inium Crucis, a la hora de hablar de cruz, hay que hablar de Vía Crucis, que es el camino de la cruz. Yo he puesto aquí una imagen muy bonita, muy simple, que lo resalta, y quería esta noche hacer un especial llamamiento a algo que creo que tenemos una deuda en Santander, con Gerardo Diego. Gerardo Diego, un gran poeta, un poeta inspiradísimo, de lo más fértil que ha dado la tierra, fue un poeta especialmente religioso, y compuso una obra, para mí, inmortal, que es su Vía Crucis, del cual me ocupé hace poco, de hacer una edición crítica. Esta obra de Gerardo Diego es probablemente el culmen de la poesía religiosa del siglo XX. Y yo invitaría a la Junta de Cofra Díaz que si este año no hay tiempo, no, pero el año próximo, si hiciese un recital del Vía Crucis de Gerardo Diego y se institucionalizara hacerlo todos los años, es muy fácil hacerlo, simplemente habría que buscar 14 voces jóvenes, 14 chicos y chicas, que recitaran cada una de las 14 estaciones. Sería un acto precioso, sería un acto muy bonito, y sería un gran homenaje que haríamos a la poesía religiosa y a Gerardo Diego. Simplemente lo manifiesto así. El Vía Crucis de Gerardo Diego naturalmente tiene las 14 estaciones, tiene la ofrenda inicial, está hecho por el dolor que el poeta siente al morir su madre, lo escriben en el año 24, a los pocos meses de fallecer su madre, que era tremendamente hermosa. Y me voy a limitar a leer solamente unas breves líneas, unos breves fragmentos, de los sitios donde él va utilizando la palabra cruz. La palabra cruz ha sido utilizada por los poetas a lo largo del tiempo, de estos 20 últimos siglos, de una manera metafórica, y aquí, por ejemplo, Gerardo Diego habla de árbol santo, y habla de Jesús como fruto que se mustia, es un fruto que está en el árbol, en el árbol santo, se está mustiando, y va a caer, va a caer porque ha sido efectivamente condenado. Y en esta ofrenda ya empieza Gerardo Diego a hacer alusiones constantes a la cruz. En la primera estación habla de Jesús, que está abierto y exprimido, es decir, pensamos en un limón que hemos exprimido, que hemos sacado todo el jugo, y entonces lo han abierto, lo han exprimido, y ha derramado toda su esencia. En la segunda estación ya habla con Jesús, con la cruz a cuestas, y marca mucho, hace mucho énfasis, en que a pesar de que ya no puede más, a pesar de que la cruz lo está matando, él vuelve la cabeza y a la cruz le imprime un peso. Aquí he buscado una imagen preciosa de Jesús Nazareno, sus con la cruz a cuestas, de Juan de Aguilera, que es del siglo XVI. Voy a tratar de intercalar con la literatura imágenes para que nos podamos ir situando mejor en el tema. En la tercera estación no nombra expresamente la cruz, pero intuimos que la cruz está ahí por el látigo del blasfemo. El blasfemo está continuamente latigando al que ha caído al suelo y por tanto está ahí. En la cuarta estación María y Madre, y María Matalena, se abrazan y dice Gerardo Diego, ¿quién me dirá la pasión de esas dos almas gemelas? En la quinta estación habla de Plumbeo Madero y habla de Simón de Cirene. Plumbeo Madero no menciona a cruz, pero inmediatamente nos damos cuenta de qué está hablando. En esta imagen que he seleccionado aquí, el Cristo y el Cilineo, el Cilineo está ayudando a Cristo a llevar la cruz. Y llegamos a la sexta estación y en la sexta estación tampoco, tampoco nombra de una manera expresa la cruz, pero sin embargo nos da una pista, los versos, y es muy bonita de estos que he seleccionado que dice y al contemplar cómo vienes una mujer se ataviesa, te enjuga el rostro y te besa, la llamaban la Verónica y exacta tu faz agónica en el lienzo que te impresa. Aquí tenemos a la Vera y Mago, la Verónica, que es lo que significa Verónica, verdadera imagen, porque es la verdadera imagen de Cristo que quedó estampada en la cruz. Cuando decimos Verónica no pensamos de dónde viene el origen de la palabra que es esa. En la séptima estación ya el Cilineo se rinde, deja que la cruz se hunda, total, maciza, profunda, sobre aquel único hombro y común humano escombro que hay Jesús por segunda vez. Dense cuenta que Gerardo Digo está jugando siempre con las metáforas. En este caso, Jesús es un humano escombro, es humano pero ya es un escombro, ya es un pobre hombre que se cae, que no puede con la cruz, que le están pegando, que le están humillando, etc. Siempre está jugando con las metáforas. En la octava estación es donde he encontrado una palabra que me sorprendió mucho y yo creo que la utilizaron más bien para que rimara, porque el crucifixe fue un votible que él se inventó y dice ¿qué vigo ahora fije a esas mujeres piadosas, madres, hermanas, esposas, sin culpa del crucifixe? Es decir, que ellas no tienen la culpa de lo que está pasando. La novena estación vuelve a utilizar la palabra leño, palabra que se utiliza mucho por los poetas en los siglos XVII, XVIII, XIX, etc. En alusión sirve a la cruz leño sagrado, leño santo, etc. Y dice no sé qué hace junto a mí de activado con su leño. El leño de la cruz. En la décima estación es un canto también a la tristeza que ve en el rostro de Jesús. Una vez más no menciona la cruz, simplemente tenemos que intuirlo. Dice ya desnuda en el que viste a la rosa de los lirios, martirio entre los martirios y entre las tristezas triste. En la décima otra vez vuelve a aparecer la cruz y dice por fin en la cruz te acuestas como si se liberara al tenderse en la cruz ya para ser izado que abre una y otra mano y un pie y otro soberano y a todo manso que apestas. aquí he figurado en el monte Calvario las tres cruces que es como nos dice la tradición que ocurrió el hecho y en la duodécima tenemos ya al pie de la cruz a María llorando y vuelve a utilizar las metáforas cuando dice ya pende el cadáver y el vierto como la de la rama el fruto cúbrete cielo de luto porque ya la vida ha vuelto profundo misterio el hijo del hombre el que da la luz y la vida muere en cruz en una cruz crucifijo es decir el poeta está siempre jugando con las metáforas el cadáver yerto de Jesús está pendiendo ya como de la rama como el fruto pende de la rama a punto de caer al suelo he vuelto a poner aquí las tres cruces en el monte Calvario en las que está teóricamente y así lo dice la tradición gestas Cristo y Dimas en la decimotercera dice Gerardo Digo como lloraba María la llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores aquí tenemos una dolorosa preciosa del escultor Francisco Sancillo es una pena yo había grabado para que ustedes lo oyera un pebísimo fragmento de una saeta cantada por un amigo Piñana que es para mí de las personas que cantan las saetas con más estremecimiento yo sé que la saeta es un poco ajena a la estética de Santander y es una pena porque la saeta es un modo de rezar cantando pero y además con el alma dolorida con un estremecimiento total como no la técnica no me permite reproducirlo que es una preciosidad es una pena lo que sí sugiero es que si alguien quiere oír saetas y comentarlas podríamos hacer una sesión una tarde reunirnos entre amigos tomar un café oír las saetas y comentarlas sería muy bonito porque la saeta que como digo es algo un poco ajeno a la estética de Santander arrima o aproxima mucho al sentimiento religioso la decimocuarta dice habla ya de José de Arimatea que ha hecho su labor con grave infinita unción en el sagrado cuerpo baja y en un lienzo y de amontaje es una expresión bellísima aquí tenemos el descendimiento he puesto un imagen que también es una preciosidad y acaba Gerardo Diego en Vía Crucis diciendo señor ya no queda nada por hacer señor permite que humildemente te invite que contigo viva y muera y en luz no perece te llevar que como tú resucite insisto que sería muy bonito sería muy bonito que el Vía Crucis de Gerardo Diego se pudiera recitar por voces jóvenes voces alegres masculinas y femeninas y que todos pudiéramos disfrutar de esto y que anualmente ese Vía Crucis se pudiera representar aquí he puesto una imagen que también llevaba un fragmento precioso estremecedor de de esta faeta que lleva por letra eso precisamente las cumbres se estremecieron y Roma tembló de espanto los falsos se repintieron llenos de terror y espanto la penitencia pidieron bien dicho esto hecho este paso por el Vía Crucis ocurre lo que ocurre y queda la reliquia de la pasión entre las principales pues están los clavos las cuerdas la lanza la esponja los azotes la columna de espinas el santo sudario el irri o sea la tablilla o tituli y la más voluminosa y más importante de todas que sería la santa cruz aquí tendríamos que hacernos una pregunta ¿qué fue de las cruces? es decir estuvo Jesús crucificado y quedaron las tres cruces ahí en el monte calvario fueron reutilizadas quedaron abandonadas se ocultaron por prudencia o por caridad lo normal hubiese sido que las hubiesen reutilizado porque la cruz tenía un valor la madera y el trabajo que lleva la cruz y lo normal era que las reutilizaran pero teniendo en cuenta lo que ocurrió en aquel momento es muy probable que el romano o romano dijeron bueno pues que queden ahí las cruces y que alguien las recogiera se las llevara y las ocultara dicho esto otro paso que tenemos que dar es donde realmente tuvo lugar el sacrificio en el Golgota desde luego en el Calvario Golgota es la expresión en arameo y Calvario en latín español pero ¿fue dentro de las murallas o fue fuera o fue fuera de las murallas? es una duda que los especialistas están continuamente volviendo sobre ello aquí está la piedra donde teóricamente tuvo un cuerpo antes de ser enterrado hay escogido distintas imágenes para darnos una idea y esta piedra en este momento está en la iglesia del Santo Securo he mencionado antes la posibilidad de que fuese dentro o fuera de las murallas la teoría que gana peso en este momento desde 1800 y pico es que el Golgota el Monte Calvario no podía estar dentro de la ciudad de Jerusalén sino que estaba en las afueras y que era en las afueras en el Monte Calvario donde hay una montaña que simula precisamente un rost humano una especie de cráneo es donde otros teóricos dicen que se llamaba precisamente Golgota o Monte Calvario o Monte de la Calavera precisamente por esta imagen aquí no lo vamos a resolver pero hay ya muchos estudiosos que están trabajando sobre ello esto es un dibujo donde se ven las tres cruces y el Golgota del Monte por la Calavera he seleccionado aquí una imagen de una figura una figura prodigiosa con la que nadie contaba que era Pablo de Tarsis Pablo de Tarsis aparece se conoce como el apóstol de los gentiles y viene a ser como como el motor de la iglesia es la gasolina es el gasoil si Pedro es la actiritualidad ese es el discípulo que ha estado con Jesús Pablo llega de nueva se convierte y curiosamente de los primeros documentos escritos que hay sobre el tema de Jesús son las cartas paulinas que son de los años 50 y los evangelios que vienen a continuación se produce el de Marcos entre el 50 y el 60 el de Mateo en el 60 y el 70 Lucas 70 y Juan que es el más tardío en el 95 con esto ha transcurrido un siglo desde la muerte menos pero bueno un siglo y entramos en la época que se conoce por los artistas como arte paleocristiano o paleocristianismo y hay tres siglos de silencio casi absoluto de secretismo de prudencia no hay representación iconográfica porque claro los cristianos tenían un miedo terrible a manifestarse en público por las razones que todos sabemos por las persecuciones que había contra ellos esta está considerada como la primera imagen de la crucifixión de Jesús es una crucifixión blasfema hecha posiblemente por algún romano que viene a decir que sí que Jesús murió en la cruz pero que tenía cabeza de caballo que era un pobre hombre en fin es una una crucifixión blasfema pero está considerada por los expertos como la primera de la que disponemos me gustaría esta noche detenerme especialmente en el año 313 estamos haciendo un recorrido histórico porque en el año 313 ocurre algo realmente excepcional y es el edicto de Milán el edicto de Milán dictado por el emperador Constantino hace que el cristiano pueda salir de la calle y visibilizar su creencia ya no tiene por qué tener miedo porque va a estar protegido y junto con el emperador Constantino hay una figura realmente excepcional maravillosa que es la de Elena de Constantinopla su madre esa mujer que había sido incluso concubina del emperador luego fue su primera esposa fue imperante romana fue la madre de Constantino y vamos a ver qué es lo que hace lo primero que hace es soñar pensar y pensar en Roma cómo estarán los santos lugares qué habrá ocurrido con aquello donde ocurrió aquello que tanto da que hablar y entonces consigue que su hijo ponga a su disposición una delegación imperial que va de Roma a Jerusalén con la idea de encontrar todo lo que esté relacionado con el tema que a ella le ha pasado entonces Santa Elena llega a Jerusalén y lo primero que hace es asesorarse por los viejos de la localidad a ver qué saben qué no saben qué le pueden informar y todos le dicen que donde se había edificado un templo pagano el templo de Venus debajo precisamente debajo estaba el lugar donde Jesús había sido enterrado Santa Elena manda de arribar el templo remover los cimientos y no para hasta que encuentra la tumba de Cristo que hemos visto antes la piedra donde estaba la entrada y encuentra también tres cruces esas tres cruces hay muchas imágenes la iconografía en esto es fantástica ha producido unas imágenes bellísimas donde se ve Santa Elena en primer lugar dirigiendo las obras y los obreros sacando del suelo donde supuestamente habían sido enterradas las tres cruces y y claro tres cruces ya es una ya es una pista bastante grande porque podrían haber aparecido siete o seis o una o media que aparecen tres y cuál es la verdadera pues Santa Elena decide hacer una prueba y es que como por la calle donde ya estaba pasaba un entierro dice que traían al muerto lo pone en la primera cruz y no pasa nada lo pone en la segunda y no pasa nada y lo pone en la tercera y resucita a partir de ahí todo esto evidentemente quien lo quiera creer quien lo crea y quien no quiera lo crea eso es ya las creencias van con cada uno el hecho concreto es que aquella cruz a partir de aquel momento empieza a obrar milagros cada vez que se le aproxima algo a la cruz la cruz obra un milagro y por tanto Santa Elena llega a la conclusión de que esa es la verdadera cruz y desde entonces se habla de veracruz aquí tenemos otra imagen la que está con el acrio por tanto la cruz tal como ella la encontró aquí la tenemos siempre en las imágenes que está representada llevando la cruz he escogido algunas son bellísimas las que hay y hay algo que se le atribuye a ella que es la invención de la cruz es una es una fiesta que celebraba la iglesia y que era una fiesta muy significativa yo creo que en el momento actual o se celebra poco o se celebra de otra manera o no con la importancia que se daba en tiempos pasados para construir sobre aquel templo pagano que a ella había mandado derribar la basílica de San José Puzlo que es la que existe en la actualidad y vendría a ser este el esquema aquí he traído las imágenes estas imágenes son actuales habrá surgido transformaciones a lo largo del tiempo y yo solamente le hago un reproche a Santa Elena que me perdone en su tierra por hacerle este reproche y es que ella tira la cruz mandó dividir la cruz no sabemos como lo hizo pero la mandó dividir si de arriba abajo si la proceó y lo hizo con buena voluntad porque decidió que la mitad debía quedar en Jerusalén y la otra mitad ella se la quería llevar a Roma para cristianizar a los romanos y lo mismo que hizo con la cruz hizo con la tablilla digo que es un reproche que le hago porque si la cruz hubiese mantenido tal cual hoy sería una reliquia de un valor excepcional y no se hubiesen producido la gran cantidad de fragmentaciones que se produjeron posteriormente una de las cuales es el límite cruz y de Líbana que tenga paciencia que llegaremos a él a partir de aquí a partir de este momento tenemos dos fuentes para las reliquias Roma y Jerusalén la parte que va a Roma no sabemos que es de ella no hay no hay muchas noticias pero me imagino que se fue fragmentando poco a poco y bueno y sin embargo si hay bastantes más noticias bueno aquí ahora después voy a ver sobre esto hay bastantes más noticias de lo que ocurre con la otra la otra sufre mil vicisitudes pero voy a volver a estas imágenes para demostrar como ya aparecen ya empiezan a partir del siglo cuarto, quinto etcétera representaciones de Jesús muy elementales en la cruz Jesús al principio contra lo que ocurre ahora ahora entramos en cualquier iglesia en cualquier templo y lo primero que nos encontramos es la imagen del crucificado en la cruz entonces Jesús no se representaba en la cruz sino delante de ella o bajo ella o junto a ella no eran tan patéticos en aquel momento como hemos podido ser posteriormente y una de las grandes y primeras representaciones es esta que está en Santa Pudenciana en Roma ahora ya empezamos a llegar al niño un crucifico para ello tiene que nacer en Astorda en el año 402 Santo Torino que luego sería Santo Torino y Astor que es de rica familia y como era entonces tradición deja todos los bienes materiales y se traslada a Jerusalén pobre de solemnidad pero nada más que el dinero para un viaje al llegar allí tiene la fortuna de intimar con el patriarca de Jerusalén con Juvenal y este le dice pues hombre ¿por qué no te encargas tú de ser el sacristán mayor del santo sepulcro? pues fíjense que maravilla ¿sí? entonces aquella media cruz que había dejado ahí Santa Elena junto con otras reliquias pues el sacristán mayor es decir el eugareano es Santo Torino y Astor cuando decide dejar dejar Jerusalén para volver a su patria para volver a su tierra para volver con su familia Juvenal le dan recompensa una parte importante del lindo crucis que se dice que fue el brazo derecho de la cruz eso fue en realidad la primera reliquia que tuvo en sus manos Santo Torino y Astor y hoy Santo Torino y Líbano que era un fragmento considerable 80-90 centímetros de largo y con eso empieza a hacer lo que en la historia los historiadores llaman el arca el arca de Jerusalén el arca de de Santo Torino que empieza a meter ahí todas las reliquias y dice bueno pues me voy a ir a España y perdonen mi la broma no lo digo por irreverencia sino por quitar un poco de solemnidad a esto venía a ser un poco pues como aquel baúl de la piquera es decir que todo lo que encontraba lo metía en su baúl en su arca para traerlo a España antes pasa por Roma visita al papa León I le convence de todas las maravillas que ha visto en Jerusalén el papa le da permiso para volver y viene a España con ese arca de Jerusalén donde entre otras reliquias trae el libro el papa le nombra obispo de Tui después se ordena sacerdote y acaba siendo obispo de Astorga y el obispado de Astorga también lo alterna un poco por lo de Tui en el año 476 mueve Santo Tobillo y lo entierran en Astorga en su obispado en su catedral y al parecer lo entierran con aquella arca de las reliquias como decía yo antes el borde de la piquera con las arcas de las reliquias traídas de Tierra Santa lo entierran y entre ellas probablemente estaba el mismo proceso bien vamos a volver a tratar de averiguar que pasó con la parte de la reliquia que quedó en Jerusalén ya hemos visto que una parte se la ha traído el brazo derecho se lo ha traído Santo Tobillo a España y la otra parte tiene todo tipo de vicisitudes los tersas llegan y la roban la roban porque consideran que es asesino de los cristianos y le quita eso y le va a quitar la fuerza y se la llevan Heráclio manda con una expedición la rescata y la devuelven otra vez a Jerusalén los musulmanes vuelven a Jerusalén y vuelven a robar la cruz y así sucesivamente es decir que ahí nos perdemos y no les voy a jadear a ustedes más pero que esa parte que queda de la milique en Jerusalén va viene sube baja y está en manos de uno y en manos de otro a nosotros lo que nos interesa es la nuestra ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? ya hemos visto que teóricamente al obispo lo enterraron con su arca con su trozo de reliquia con aquel brazo derecho de la cruz de Cristo teóricamente en Astorra se produce la invasión musulmana en el año 711 y aparecen dos figuras excepcionales una de ellas la de Don Pelayo que también parece ser que interviene y de casas en el asunto según algunos autores otros lo niegan pero el hecho es que a Don Pelayo el arzobispo de Torredo le dice llévate el arca de las reliquias que ya no sabemos si es la misma o es otra llévatela a tu tierra del norte porque ahí va a estar más a salvo que en Torredo y ya tenemos a Don Pelayo que efectivamente coge esa arca de las reliquias que no sabemos si es la misma o es otra viene aquí con la intención de depositarla en principio en Gijón pero como Gijón ya estaba tomado por los moros decide llevársela consigo a Callas de Odís y de Callas de Odís posteriormente según unos va a Líbana y según otros lo que va a Líbana sigue otro camino bueno estos son los apuntes que he tomado yo de Santo Toribio Santo Toribio y aquí tenemos algo realmente importante que ocurre que ocurre con el cuerpo y con la reliquia de de Santo Toribio pues que estando en Astorga muy fácilmente accesible de los árabes que hacen infusiones continuamente y si se enteran van a querer llevarse el cuerpo y van a querer llevarse la reliquia decide llevarlo a un lugar intrincado donde esté oculto donde nadie lo sepa donde nadie lo vea y viene a Líbana entonces en Líbana se cree que está enterrado en Santo Toribio y que con él fue enterrado en Líbano que él llevaba y sus otras reliquias quiero seleccionar unas imágenes para para mencionar después volveré a lo de Líbana que ya a partir de esta fecha ya es normal que los artistas representen a Cristo en la cruz cosa que antes veíamos que no se hacía ahora ya hay unas imágenes preciosas en toda la en toda la cultura cristiana y y hay órdenes que nacen con la con la misión de presa de defender la cruz la fe los santos lugares etc y volvemos a Santo Toribio pensamos que está enterrado ahí pensamos que los árabes tienen media España pensamos que los otros están luchando contra ellos en la reconquista y de llamarse San Martín de Turbieno empieza a llamarse Santo Toribio de Líbana ¿por qué? porque estaba enterado ahí Santo Toribio entre otras cosas y llegamos al momento en que aparece la primera mención de que aquí en Cantabria tenemos el libro que es el cartulario de Líbana 1316 hay un documento del 4 de agosto diré que el cartulario se inicia con documento del año 790 primero de enero y llega al 4 de agosto de 1316 en este cartulario lo hace otra persona legendaria que es el prior Toribio cuando se va a marchar porque lo llaman de Oña y antes de marcharse hace un inventario de lo que tiene para que nadie le diga que se ha evado algo y para que todo el mundo sepa cuáles son las posesiones del monasterio en cuestión de viñas casas haciendas y demás y aquí es donde aparece la primera noticia no se le llama entonces Linnum Crucis sino Linnum Domini bueno yo escribí un artículo hace no mucho en el diario Montañés que le llamé el prior Don Toribio donde cuento toda la historia de Don Toribio el prior que es realmente fantástico bien en esta nota del como dejó el monasterio Don Toribio cuando se marchó está la primera atención conmigo a la cruz y creo que lo van a ver ustedes hoy aquí por primera vez porque nunca nunca se ha que yo sepa se ha reproducido en la primera línea aunque la letra como verán es muy difícil porque es letra de época dice cruz cruz de plata y el Linnum Domini cruz de plata con el Linnum Domini bien nuevamente tenemos que reflexionar ya no está el brazo de la cruz ya no está el brazo sino que lo que hay es una cruz de plata que dentro tiene el Linnum Domini es decir ha sido fragmentada ¿por qué? no lo sabemos lo que sí sabemos es que a partir de esta fecha las menciones son constantes y aparte de ser las menciones constantes lamentablemente lamentablemente el Linnum Crucif de Líbana sufre frecuentes mutilaciones de las que tampoco hay mucha gente que se haya dedicado a seguir la pista yo tengo localizada tengo documentada siete fragmentaciones hechas porque claro era muy fácil para un rey Felipe II dice que como mi hijo está un poco tirado y trata de moverme la silla para sentarse en el trono que yo tengo voy a ver si trayéndole un trozo del Linnum Crucis pues se serena un poco entra y es uno de los primeros para los que se manda fragmentar el Linnum Crucis se manda fragmentar pues quiere decir que interviene pues un caquitero con una sierra con no sé y a partir de ahí salen fragmentos y fragmentos o sea fragmento grande y fragmentos todo eso si empieza a estar documentado aquí es otra imagen de la adoración de la cruz que ya va siendo frecuente que todos los grandes señores que iban tener representaciones abrazados a la cruz y aquí hablo de esos troceamientos que han existido el padre de la fita cita el capturario en el año 1957 no habla del Linnum Crucis pero ya en 1559 como digo se hace un fragmento para el príncipe Carlos hijo de Felipe II y después hay una serie de personajes casi todos relacionados con la orden de San Benito que hace ya alusión a la existencia del Linnum Crucis en Linnum Crucis se ha reedicado el Santo Torino de Líbana un trabajo que hizo Eduardo Josué en 1902 del que yo simplemente me he ocupado de hacer la edición crítica si pasa por el escrito mío lo que realmente tiene interés es lo que escribió Josué es un libro que está en estudio y será muy barato y como digo no es yo no tengo ningún beneficio ni si se vente ni si no se vente simplemente me he dedicado a hacer un trabajo y lo recomiendo porque creo que da una visión muy equilibrada muy temprana de lo que representa el santuario de Santo Torino y en las fechas en que estamos creo que es ideal y luego hay un trabajo excepcional de Sánchez Velda que lo que hace es reconstruir todo el cartulario de Líbana y transcribirlo para que las personas que no nos manejamos muy bien con la letra antigua podamos por medio de la transcripción saber qué es lo que dice ese cartulario estuvo en el monasterio hasta tiempos de Josué pero desapareció con motivo de dos mil avatares que han sufrido los conventos en un monasterio y ese cartulario el año pasado se cumplieron 700 años de la ficha en que se cerró yo he hecho gestiones o he tratado de hacer gestiones con las autoridades de Cantabria para que se reeditara que vale dos euros vale dos euros y he logrado una unanimidad completa nadie me ha hecho el menor en el primer caso ha sido un ánimo y es una pena es una pena porque esto es lo que realmente hace Cantabria esto es lo que realmente hace Región esto es lo que hace Patria y esto es lo que los documentos tenemos que recuperar pero no parece ser que lo importante es que venga un cantante de Inglaterra que cante para 800 personas que den quintos y eso pues cueste lo que cueste si se hace y se ve en cuanto a las bulas papales que es lo que nos interesa si se gana el jubileo o no se gana el jubileo la primera bula papal es de julio segundo del año 1512 la de sí y otra de 1513 el décimo y otra de 1515 y hay también una letra o carta apostólica de 1596 de Clemente y octavo es decir que ya a partir de estas fechas todo está documentadísimo y nadie puede tener la más mínima duda para el efecto y para acabar para acabar voy a volver voy a volver a Ambrosio de Morales porque la visita que hace a Monasterio incluye un someto en lo de la Santa Cruz que a mí me parece que es realmente prodigioso que no lo he visto reproducido ni comentado por ningún autor que quiero pensar que influye el Gerardo Diego y que influye también el Pepe Hierro concretamente hay un poema de Pepe Hierro fantástico aquel con el que juega que somos que no somos que no somos nada y que nada etc y está presente en este en este poema que es del siglo XV y que me voy a permitir leer despacio para fijarnos otra vez en el uso de las metáforas que hacen los poetas a lo largo del tiempo llama a la cruz árbol de vida fue frecuente llamarle árbol del paraíso árbol de vida y árbol de muerte las tres expresiones en distintos tiempos se han utilizado dice árbol de vida donde nuestra vida dio vida honrosa a nuestra infame muerte árbol de vida soy Jesús y árbol de muerte pues diste muerte a quien nos dio la vida en este caso se refiere a la cruz verde en la tierra de la alegre vida llevaste fruto que nos dio la muerte y estén en la tierra de la muerte fruto llevaste que nos dio la vida sigue y acabase en vos se ha dado la más baja muerte la muerte de Jesús la vida más alta y con la vida paró la vida el censo de la muerte en vos la muerte muerte dio la vida y en vos la vida vida dio a la muerte dulce agua dulce muerte dulce vida muchas gracias aplausos 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 bueno no se si hay costumbre de que haya aquí tenemos la el limón para besar no se si hay costumbre de que haya coloquio pero si quieren que haya alguna pregunta y puedo contestarla en una sala si a ver si que querría decir aparte de darte las gracias por esta intervención que tanto nos ha ilustrado y que ha combinado también lo histórico con lo político etcétera, también quería comentar que realmente la mayor parte de los muchísimos porque hay muchos en España Linnum Brucis que existen actualmente y ahí está haciendo una catalogación terrorífica, digo por el trabajo tan tremendo que lleva nuestro María Alonso del Val, que ya tiene recogidos más de sesenta y tantos y es curioso porque la inmensa mayoría procede de ese ritmo, sobre todo el gran depredador, y que me perdone el pobre señor, fue Fray Prudencio de Santo Val, Fray Prudencio cada vez que fue ayer que llevó a ser obismo y confesó a realidad cada vez que iba a llevar se llevó a un ratín y entonces el ritmo crucis aún siendo todavía actualmente el mayor del mundo pero ha ido perdiendo mucho volumen a cuenta de, sobre todo ya digo, de la época de Fray Prudencio que incluso sus pectorales episcopales y fue obispo de más de un sitio y iba con pedaglitos de 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 esas fragmentaciones que se hicieron que que empiezan en realidad con Santa Elena cuando cuando la cuando la divide pero después claro cuando el carpintero mete la sierra pues quedan minutas quedan dos citas y la gente pues se conformaba con tener algo algo y automáticamente tal es así que que se ha jugado mucho con esto y se ha dicho por los protestantes que si se unieran todos los fragmentos que hay de Trino Cruz y en el mundo pues que quedaban para un bosque exagerando evidentemente cada uno animando algo a su salida pero pero así es efectivamente la fragmentación han sido muchas algunas están documentadas otras están documentadas la que es curioso incluso hay romances hay romances dedicados viene un señor a a pedir un fragmento y hace un romance y se empieza del romance del siglo XVI y todo eso está ahí y algún día habrá que sacarlo más preguntas a mí es una pregunta historiadores anteriores a usted han dicho que siempre el Digno Cruz que estaba en Líbora era el de la de la parte izquierda y usted ha dicho dos veces que era la derecha yo yo he leído la parte derecha yo he leído la parte derecha y si no me acuerdo los custodios que son los padres franciscanos también en alguna ocasión han dicho que era la parte izquierda bueno ya esto cada uno puede puede decir los franciscanos en realidad llegaron muy tarde a esto los franciscanos llegaron hace cuatro días y medio porque realmente porque realmente esto estuvo confiado a la orden de San Benito los perentinos eran los que observaban pero claro cuando se habla de estas cosas pues yo de todo las referencias las referencias que he leído antiguas me refiero al siglo XVII XVIII XVIII XVI no a los franciscanos que son de hace cuatro días hablan siempre del brazo derecho de la 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 en ese sentido manifestarme salvo lo que he leído más cosas bueno una cosa indicar aunque lo ha mencionado que en el viacrucis que organiza la Junta de Cofradías el sábado de Dolores la previa de Domingo de Ramos que muchas veces se ha se ha recitado con el con el viacrucis de Gerardo Diego hay una bueno se va renovando el viacrucis pero que muchas veces se ha hecho con el me encanta que sea así y yo he hecho especial hincapié en que me gustaría oírlo en voces jóvenes porque son más frescas porque son los que vienen empujando son las nuevas generaciones y entonces recitados por chicas y chicos pues yo creo que sería muy bonito y establecerlo incluso pues como una como una costumbre anual como ha dicho Nacho se hizo durante varios años lo que pasa que es difícil que la gente recite bien y entonces pues al final lo dejamos de hacer porque nos salía todo lo bien que nos gustaría pero bueno de hecho también nosotros tenemos recopilado en un libro editado que tiene esa pequeña dificultad ya bueno a veces lo espontáneo pues es mejor hay profesionales pero ya los profesionales hay que suponer que cobran hay que revunerarles y lo harían y lo harían mejor pero no tendrían la espontaneidad lo que lo que yo quisiera ahora es decir una cosa hay muchas personas de la cofería de la Merced porque ¿hay hay alguno? ¿sí? hay otro el que ha dicho antes también bueno pues entonces les voy a contar una curiosidad les voy a contar una curiosidad de la iglesia al entrar y está después en el interior como ven tiene el cuello torcido con ese tortícolis es una virgen muy importante que está en una iglesia céntrica 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 del siglo XV XVII que posteriormente el convento cuando la desamortización pasó a ser utilizado por la universidad que está junto a la iglesia la iglesia se mantiene mientras que el convento ha pasado a ser la facultad de derecho de la universidad de México entonces dirán ustedes ¿de dónde viene lo de virgen del cuello tuerto? pues de que efectivamente tiene el cuello torcido y una parte del cuello no la tire ¿y a qué se debe esto? pues teóricamente según se dice según la leyenda es un milagro la virgen apareció esta la inicial esta esta otra apareció la quiero decir la de la izquierda mía no sé si la derecha o ustedes apareció en el río seguro una de las mil riadas que el río este ha tenido apareció la virgen y parece ser que estando la llevaron a una iglesia la colocaron ahí a su iglesia que entonces crucería la merced y cogió el nombre por ella apareció por ahí una pareja de novios y la novia se dirige a la virgen y le dice virgen santísima tú que estás en los cielos y no eres tú ¿verdad que este señor que traigo aquí conmigo que es mi novio prometió delante tuyo que se iba a casar conmigo y dijo la virgen sí y así y es el milagro entonces el joven aterrorizado ya no sabemos si convencido por amor o por miedo juró ante la virgen que se casaba con ella y con ella se casaba les he querido voy a dar esta anécdota especialmente a la compradía de la merced para que sepan que tienen allí esta imagen y que tiene allí este sobrenombre cariñoso porque al contrario que en Santander donde todos son muy serio muy respetuosos allí se juega mucho con los sobrenombres con los apodos con los motes y se juega mucho con el idioma y por tanto virgen de la merced sí pero virgen del cuello sí muchas gracias de nuevo por el objetivo y muchas gracias 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 Gracias.